la cosecha de hoy y y y y y y y estas son puras semillas supapas oi 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 o Yo creo que cuando Limpiaron y pintaron la alberca Le echaron químico ¿Qué pasó? Se desconectó una manguera ahí Abajo ¿Aquí? Sí Por eso se secó Pero ya te la reparé Ay, que tengo todo, mira Yo que tú lo dejara para que sirva de abono ¿Cuál? Todo eso No te lo voy a dejar De resto lo tengo que quitar ¿Y qué vas a poner ahí o qué? Estas plantas Oh Son flores Sí Pero mira, es horrible Fuego Mira, es que no tenía agua No sé ni por dónde empezar Yo, dale un hoyo ahí Otro allá Y otro acá Y se acabó Ahí Ahí dale un hoyo Otro ahí No se trata de eso La tenemos que limpiar primero Quitarle todo lo seco No se trata de eso 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 ¡Gracias! 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 Pienso que no muy tan al orilla, ¿no? Porque acuérdate que la forma de la maceta va para abajo. Es que yo no la quería hacer así. Yo la quería hacer bien, pero no me ayudaste. ¡Oh! Está bonita. Como quedó, está bonita. ¿Cómo se llama esa que acabas de poner? Lucky Star. Estrella de la suerte. ¡Gracias! 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 Te va a hacer falta una aquí, ¿verdad? Y otra, ¿ya? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video